Si tiene forma Está prendido Está prendido, está prendido Así como toda Parecida, sí, pero no es roca del mar Pues es del espacio Este es el mío Este es el mío Este es el mío Este es el mío Y ese es el cangá Le hemos tirado harta Tengo harta Tengo harta Acalló un ovni Aquí en el barrio Quiawaya Se está cayendo la luz cada rato No sabemos qué está pasando Aquí la gente está asustada Ve, se apagó Uy Sí 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 Sí